Este sindicato donde los afiliados, trabajadores de este centro de salud, Zona Sur, aquí en Mazatlán, pues no les han pagado lo adeudado. Pues ahorita estamos molestos porque no nos han depositado las medidas de fin de año en las tarjetas de vales. Quedaron de depositarlo ayer 19, un circular que enviaron y hasta ahorita no han depositado, que no hay recursos para pagarlos. ¿Qué dijo Arcelia Prado? Pues Arcelia Prado nos dice que tenemos el mes de diciembre para que se nos pague. Sí, pero ya estamos a... Ya estamos a 20, hoy hasta ahorita no han depositado. Bueno, pues Arcelia Prado, pues aquí los agremiados a tu sindicato quieren que les cumpla con ese pago, ¿verdad? Que no se ha depositado. Se había dicho que el día 20, el día 19 y ya estamos a 20 y pues no ha llegado el pago para los trabajadores que ya están en protesta, ¿verdad? Y aquí del Centro de Salud de Mazatlán, Sinaloa, Sindicato de Salubridad, al mando de Arcelia Prado.